Es que siempre la digas ¿Pero por qué? ¿Por qué hiciste eso, tío? No sé Tío, pero ¿por qué? ¡Ey, hola, chavales, chavalas! Estamos aquí en un nuevo vídeo de... De Gran Turismo Series Y bueno, vamos a jugar la siguiente copa Que es la Amateu No sé si nos va a dar tiempo a las tres... Si, acaso nos dan dos y media Sí, como en el anterior... Vídeo Vale Estamos pensando en comprarnos un... BMW No, es un Chevrolet Ha sido un Chevrolet En... Corre 432 432 Lo máximo en las carreras de novato Son 450 de velocidad o no sé qué Cuesta solo 35.000 ¿Cuesta 35.000? Es poquísimo ¿Qué? A ver... Poquísimo En el juego En el juego es poco Porque se consigue rápido Ya Pero... ¿Qué te puedo decir? A ver, en rápida, ahora eso es mucho Ya, ya, pero yo... A ver, no es muchísimo, pero... Sería mejor tener un millón de euros Mira, mira, estamos en Inglaterra England Mira, estamos en Inglaterra y no hay ningún inglés ¿Nani? Está ya americano Está Glover Y ya ¿Glover? Sí, tío Y Glover Vale, ahora sí estoy ganando Si ganas primero 440 410 410 ¿Cómo me van a dar 410? Si en las antiguas carreras nos dan 400.000 O sea... Ojalá 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 4.000 Pero es que, tío, no sabes contar Que no Luego la gente pone en los comentarios Alejandro no sabe contar Alejandro es tonto Alejandro se llama pistacho Pues sí Ey, explícalo a los pistachos Que es que no creo que los sepan Explícalo tú Explícalo tú ¿Y por qué yo? Esto para nada ¿Y qué? Tú lo puedes explicar Vale, pues cuando hacemos algo mal Decimos que ha sido, por ejemplo, Álvaro pistacho Vale, como tú no sabes Como tú no sabes leer números ¿Qué? Que como tú no sabes leer números Lo cuento yo Porque lo vas a explicar lo peor que salga, ¿sabes? Bueno, pues lo de Alejandro pistacho Álvaro pistacho E incluso Javi pistacho ¿Qué? Javi pistacho Ah, vale, quería que ya lo has dicho, Juan Ah Es porque nosotros, a veces Se nos pira la pinza y la liamos Entonces nos cambiamos a nosotros Por nuestras copias que se llaman pistachos ¿Vale? Entonces, imaginaos que yo ahora rompo un vaso ¿Vale? Se me queda un vaso Me corto el pie Bueno, no, eso no Y se rompe Y yo no me corto el pie Mejor que no Me diría Alejandro Tío, Álvaro pistacho Es que siempre la rías Y no me mencionaría a mí Para no echarme Es como que no sé Es como echarnos la culpa entre nosotros Pero sin echarnos la culpa Sí Igual es normal del mundo Claro ¿Sabes qué? ¿Qué? Voy a esto ¿En serio? Sí Esto ya lo mejoraremos fuera de cámara Las otras también están a tres estrellas Las dos Sí, las otras dos Ya estaba O sea, antes de hacer este vídeo Ya estaban a tres estrellas Ya no les pillo en dos años Bueno, bueno, bueno Mejor me callo Que no están muy lejos Si cojo bien las curvas y las frenadas Les pillo Porque este coche Lo que estoy acelerando al máximo Es que aquí no hay mucha línea recta Por lo tanto ¿Ves? Aquí les coges Bueno, al menos a uno ¡Ustras! ¡Ust! ¡Derecha, derecha! Es que no queda Si no sabéis por qué digo eso Mirad el capítulo anterior Cuanto silencio, ¿no? Sí Cri, cri Oye, le podríamos subir el volumen al juego, la verdad Aunque sea un poquito He terminado ya, ¿eh? Ah, sí Bueno, pues Pues ¿Qué estás haciendo, tío? No, le estaba subiendo el canal de la tele, ¿sabes? Sí, sí, súper listo Ahora, a 25 el volumen ¡Perfectísimo! ¿Por qué lo bajamos ayer? Porque íbamos a poner música, creo Pero En un vídeo normal Mira, aquí sí que das quinto te dan más Anda, mira, una estrella ¡Ven! ¡Yupi! ¿Por qué das quinto son una estrella? Somos... Bueno, ahora voy a hacer... ¿Por qué das quinto nos dan una estrella? ¿En serio? ¿Hago la siguiente o hago esta por ahí? La siguiente Cinco minutos llevamos, ¿eh? No sé si nos va a dar tiempo a estas dos Al menos a una Y luego se hagan... Porque supongo que será un poco más larga la siguiente Sí, más difícil Por lo tanto... La siguiente la hacemos en otro vídeo Pero... Sí, la siguiente la haremos en otro vídeo O la dejamos a la mitad Como ayer Ayer no fue Bueno, ha sido hoy Pero este vídeo lo veréis un día después Sí O a lo mejor el mismo día No estoy muy seguro Pero bueno La del último episodio Vamos Sí Y este es el episodio de dos Que no lo hemos dicho Sí, no A ver ¿De qué quieres hablar? No sé De los cascos Sí Sí, ¿por qué llevan cascos dentro de un coche? Sin el airbag Tú sabes que un airbag no puede parar cualquier golpe Ya, pero para bastante Sale todo el... Incluso un airbag te puede matar Ya, pero también te voy a proteger Porque, a ver No te puede matar si todo está perfecto dentro del coche Pero imagínate que te das Te empiezas a dar golpes No muy fuertes Y entonces no sale el airbag Pero se te rompe ya Se te rompe un poco El... Donde pones la cabeza Y luego Te das un golpe fuerte Te da el airbag El airbag te echa para atrás Y como ya está un poco roto lo de la cabeza Lo rompes con la cabeza Te dobla la cabeza y te mueres Podría pasar No es que sea muy normal Pero parar podría pasar Y hay una corredora No sé cómo se llama Que murió Una corredora de carreras, evidentemente De coches Que murió Con un camión ¿Murió? ¿En un camión o con un camión? Con un O sea que están los dos en la tumba, la misma No, pero es que creo que el camión no lo llevaba nadie O sea estaba ahí Creo que estaba practicando No sé si es así, pero bueno Si no es así Y alguien sabe el nombre Que lo deje en los comentarios Creo que estaba practicando Para... Yo qué sé Para practicar Y se chocó con el camión Y se le clavó Alguna... Una cosa de cristal en el ojo Entonces se quedó ciega Y luego Después de estar ciega Siguió practicando O haciendo cosas raras Y se murió Creo que es así Pero... ¿Qué lista es, no? Practicar ciego Tengo un ojo Te has dicho que se queda ciega Del todo No, me refiero a un ojo Ah, vale Ay, qué asco Estar en el ojo ¿Eh? Qué asco Estar en el ojo No, lleva parche Ya, pero... Uff... Taludido, ¿no? Pero que no lleva cristal en el ojo Cuando se le mete ¿Qué? Cuando se le mete el cristal en el ojo Pero que a ver ¿Qué? No, no, no Llevaba el parche Entonces perfectamente Podría no tener nada O sea, tener un hueco O se lo hubieran dejado así plano Perfectamente O le ponen el ojo de cristal O le hacen eso Y luego el parche Pero yo creo que si le ponen parche Tendrá hueco ahí Hueco o se lo habrá puesto plano Pero vamos, que si no Tío, un ojo de cristal no se nota A ver si se nota Pero... Mira el tiempo de ir Nueve minutos ¿Nos da tiempo a otra? No sé Porque es que cinco minutos para cada una Y no, se quedaría justamente en cinco Y un poco más Porque ibas a tardar un poco Porque esta carrera es más larga Bueno, pues en el próximo vídeo Cuando Alejandro termine Haremos la siguiente carrera Y luego haremos más, ¿no? Sí O sea, haremos la siguiente carrera Que nos va a faltar en este vídeo Y luego haremos esta otra vez O la anterior Que lo hará Alejandro Entonces dos carreras por vídeo Hasta que tenga la capturadora Y ya podamos hacer vídeos de media hora Que estoy Estoy buscando ya espacio Para ponerme la capturadora Y hacerme el nuevo canal Por cierto Estos vídeos No penséis que voy a Ser mucho más Estos que vais a ver Los... Es un vídeo de RG Tío, Raptros Gamer No es tan difícil Ahí pone RG Porque soy Raptros Gamer Ya está Y a ver Estos diez últimos vídeos Más o menos Van a ser Van a ser los últimos De este canal Porque ya estoy buscando Espacio para Hacerme el nuevo canal De Raptros Por lo tanto Estos vídeos que veréis Serán ya los últimos De este canal Por si esto Te da una estrella ¿O lo acabamos aquí el vídeo? Pues sí Acábalo tú Que me da pereza Espedirme Es tu canal Bueno Me voy a dormirlo ¿Vale? Si no despides tú No... Yo... Solo despide bien ¿Cómo? Pues bueno Esperamos que os haya gustado el vídeo Y ya sabéis Le doy todo lo que nos ha dado Si os agradece No me habéis entendido nada Pero me da igual Y hasta el próximo tempray Háldotelo Adiós No, no, no Tienes que decir Joder, eh Que no está tiempo, eh Que sí que da tiempo Ya no os hacéis minutos A ver Esperamos que os haya gustado el vídeo Esperamos que os haya gustado el vídeo Cualquier comentario No Y como ya sabéis Like cualquier comentario ¿Os agradece? ¿Os agradece? ¿Sí? Hasta el próximo gameplay Hasta el próximo gameplay No, a ver Todo he seguido Joder A ver ¿Cómo hablar? Tío Bueno Esperamos que os haya gustado Vale, vale Bueno Esperamos que os haya gustado el vídeo Like y cualquier comentario Se agradece Y hasta el próximo gameplay Adiós Ahora yo me he convertido en Alejandro Sí